Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Este sábado 14 de agosto Cruz Azul enfrenta Toluca en el Estadio Azteca. Los Diablos Rojos llegan como líderes del torneo con paso perfecto de 3 victorias consecutivas y buscarán mantener el buen momento frente al actual campeón del fútbol mexicano. Por otra parte la máquina marcha en el décimo lugar de la tabla con 4 puntos por lo que buscarán salir de un mal inicio del certamen. Con esos ingredientes el partido en Cruz Azul contra Toluca correspondiente a la jornada número 4 del torneo apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este sábado 14 de agosto en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Azteca. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de TUDN y Canal 5. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.